¿Quieres otra? No. Mientras nosotros nos fuimos y bailamos. Pues la primera noche fue todo un éxito. Nos vemos y pues hasta mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, buenos días. Ayer fue una noche muy padre, me dormía hasta las 3, me levanté a las 8. Estoy desayunando y el día de hoy nos van a dar un tour por el hotel. Teníamos un tour que nos iba a dar el hotel para conocer la memorabilia que tenía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la playa nos está llamando el mar Así que vengan a ver Se ve súper rico El clima está ajustísimo Ay no, estamos llegando aquí a la playa Aunque ayer Em y yo venimos En la noche no tiene nada que ver con esto Chequen el color Hola Y pues esta nueva negra de Whatsapp Pues hay que meternos Oh, 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 I did it Baby, all I need I need one more chance Oh, baby Let me show you I need one more chance Oh, baby All I need I need one more chance Oh, baby Let me show you I need one more chance Oh, baby I need one more chance I need one more chance Oh, baby I need one more chance I need one more chance Oh, baby I need one more chance I need one more chance Oh, baby 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 De verdad me sentí algo así. ¿Quién sabe dónde andaba Rizzo y Alex? Andamos super perdidos todo el día. Mientras nosotros, los demás concursantes, nos fuimos a una parte de arriba, donde había una alberca, había un restaurante, un poquito más privado, más VIP, no había niños. Nos encontramos también a Paco y a Luviam, y estuvo muy a gusto. Ahí comimos, estuvo tranquilo. El mar está super a gusto, pero las olas estaban fuertísimas. La verdad, van a ver ahí el video, nos dimos unas cuantas revolcadas. Queríamos posar para la foto, para el video, y nos llevaba totalmente, pero qué buena divertida nos vino. Ah, me encanta esta vista. Increíble. ¡Gracias! 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 Bueno, eso de tranquilo fue hasta que... Ebe casi se nos muere. ¡Gracias! 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 su estómago para que soltara el bocado y sí, a la segunda vez aviente el pedazo de salmón y me dice ya, como que ya, no me aprietes más, ya lo aventé. Y aún así yo seguía muy tranquila, nada más dije, ¿estás bien? ¿qué pasó? Me dijo, bien, sacó su pedazo de salmón y me dijo, ya, todo bien, vámonos a tomar la foto. Entonces, pues pensé que no había sido nada grave, dije, ah, pues se le atoró, no fue nada grave, nos tomamos la foto y no fue hasta que ya regresando al cuarto en el elevador y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, sí, claro. Al darme el abrazo empieza a llorar y yo junto con ella le dije, ¿qué pasó? Me dice, Abril, es que de verdad, gracias, literal me salvaste la vida porque sí me estaba ahogando, ya no podía respirar. Pues ahí como que me cayó el 20 de que, wow, sí, se estaba ahogando y ha de ser horrible, sí me dice que fue algo, algo con bastante susto ahorita que lo veo y en ese momento después cuando Ebe ya lo estaba platicando. No, 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 estuvo muy feo porque Paco se acerca así rápido se está ahogando. Y algo me decía pero no lo escuchaba, o sea, mi mente estaba desituada y creo que llegó Abril y me, porque no sé, sentí como que me desvanecí. Pues te me caíste, te me caíste yo, yo ahí fue donde dije, no mames, se está ahogando y lo primer instinto fue. Porque llega un momento que ya no te da aire y ya. Sí. Y sentí que Abril me empezó a apretar, pum, se regresó el bocado y tú como, ya cuando respiras, no. Cuando di la primera bocanada de aire dije, o sea, sí, ya no, de hecho no hablaba todo y ya después dije, ya puedo respirar, ya estoy respirando. No, sí estuvo. A mí todavía no me cae el 20 hasta ahorita que te vi llorando. O sea, me pude haber ahogado. En realidad, o sea, me dio mucho sentimiento. Pero ya estoy bien. No, ya, ya. Con este suceso, Ebe y yo empezamos a hacer una amistad muy, muy padre. Pero, pues sí, fue un buen susto. Empiezan las bombas, Carla. Ayer al salir de misa, te vi muy sonriente. Pero entre tu sonrisa, había un fricol en tu diente. Bomba. Tengo una bomba para acá, nuestro amigo David. David está súper contento aquí con su vida roja. Pero no hay nada que lo ponga más feliz que Alex. Tienes de loco. Corrimos como 20 cuadros para alcanzar ese mendigo camión. Pues Alex quería seguir la tradición de cosas privadas y clubes privados. Así que, entramos a uno. Bastante privado. Gracias a la rock. Si no quieres perderte de ningún episodio, suscríbete.